¡Hola! ¡Sinxto, que te vas a Brawl Stars! Hoy tenemos un objetivo, y es conseguir algún Brawler demoníaco Y para eso estaremos abriendo premios demoníacos Y para eso tendremos que ganar partidas en el evento ¡Que vamos top 3, chicos! Vamos a ver si podemos ponernos top 1 De momento nos regalan ya 15 drops demoníacos Tenemos 5 intentos y llevamos 5 victorias El primero lleva 8 Podemos adelantarlo, antes de empezar voy a ver Que hay en la tienda y recordad que este es el canal Donde voy a subir a partir de ahora todos los videos De Brawl Stars, así que suscríbete si no lo estás Compruébalo ahí abajo, mira Oferta de gemas, interesante ¿Qué más tenemos? Eh, esto es gratis Ok, por aquí, perfecto Y, oh, han quitado ya las hipercargas Uh, que guapo Está este, ¿no? Pero es carísimo Madre mía, vale, no No hay nada del otro mundo, esta me mola bastante Pero bueno, nadie me ha dicho que la compre, así que No tenemos ninguna oferta chetada, así que Uh, nah, pero son skins Que no uso, de hecho nunca los he probado, así que nada Vale, nos concentramos Hoy es la primera vez que me convierto en demonio Chicos, me han dado una habilidad Gula, genera un cubo de fuerza Cada vez que derrotas a un enemigo No tengo ni idea de cómo va, vamos a probarlo Voy a ponerme a mi mejor Brawler para este evento Que es Squeak Y vamos a ver si conseguimos ganar Si consigo ganar dos Partidas, me compraré de la tienda Una, un drop de estos ¿Vale? Pagaré 67 Si gano 4, pagaré 67 Otra vez, y si gano las 5 Pagaré 124 Y abriremos estas 20 premios demoníacos En este vídeo Deseadme suerte, código te quedo en la tienda de Fortnite Porque aquí aún no tengo código de creador Y vamos a ver qué pasa en el evento Top 3, y vamos a por el Top 1, sí señor Recordad Que si dais mucho apoyo A este vídeo Puede que haga doble vídeo diario En este canal Voy a ir viendo Igual hago doble vídeo diario Vídeo diario seguro Un vídeo al día mínimo Y tal vez dos Depende de vosotros Vale Aquí ya sabéis que hay que concentrarse mucho Viene la peña todo loca Mirad, mirad Mira, mira, mira Nos ha pillado lo de los demonios eso Mal Mal, mal, mal Vale, vale, vale Están apareciendo muchas cosas No me está molando No me está molando No me está molando Han pillado demasiadas cosas ellos Han pillado demasiadas cosas de fantasmas No, me matan Me han matado Han pillado demasiadas cosas de fantasmas Nos la han liado un poco Nos ha hecho una internada por ahí Cuidado, chicos Se nos complica Me mata, me mata, me mata Uf, al límite Estamos al límite, chicos Vamos Mira, mira, mira Le doy para el pelo Cuidado Batea de espíritus Batea de espíritus Batea de espíritus Estamos un poco al límite Tienen muchos espíritus ellos Cuidado Nos entran Nos entran los espíritus, chicos No, no, no Me mata Me mata Me mata Vale, no He podido con él Ok Estamos bien, estamos bien ¡Vamos! ¡Una victoria! Ya tenemos casi Un drop de miedo Desbloqueado Vamos a por el siguiente Mayor número de bajas Y mayor daño 6 kills Let's go Estamos activos En este torneo Estamos activos Vamos a por el top 1 Como hicimos en el modo supervivencia Y ya empezamos a abrir Objetivo Conseguir alguna skin secreta demoníaca Vamos allá Vale, vamos a por la siguiente No hemos subido Porque el top 1 Está empatado a 8 Llevamos 6 victorias Aquí está 6 victorias Así que vamos a por la siguiente Si gano otra Ya abriré directamente El primer drop de 5 Premios demoníacos Así que vamos a ver Qué pasa Vosotros jugáis los eventos Esto y cómo se os da ¿Os va bien? Buah, jugamos contra gente Muy buena, eh Va a ser complicado, chicos Cuidado Va a ser complicado esta vez No hay que andarse Con chiquitas Cuidado Cuidado Vale Mira, 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 mira Me mata Me mata, me va a matar Cuidado Ojo Le pego ahí Le pego ahí Lo tengo, lo tengo Le tiramos Concentración Está la cosa complicada Vale Ahí está Mira, mira, mira Bastante bien, vamos Pillamos esto de fuerza Pillamos esto de fuerza Le damos para allá Hay que jugar atrás En este modo Hay que jugar muy atrás Vale, lo tenemos Bastante controlado Bastante controlado Chicos Mira, mira, mira Ahí está La tenemos Nos ha dado el gordo Nos ha dado el duro Me va a matar No, no me he matado Le he pegado esa buena Vamos Abrimos Un drop demoníaco El primero Y estamos Directos Mayor número de kills Diez kills Estoy on fire Estamos En fuego Let's go Vamos, vamos, vamos Me suben las copas Del brawler A medida que voy jugando Esto o no Me sube la maestría Esta Buah, Squicky me gusta Squicky, claro Depende del modo de juego Es bueno Vale, chicos Pues voy a gastar Mis primeras gemas Empezamos A ver que nos toca Dejar todos un like Y a ver si llegamos A 60.000 suscriptores Que ya queda poco Empezamos con los drops Demoníacos O preferís que abramos Angelicales Voy a abrir demoníacos hoy Pero comentad que os gusta más Angelical O Demoníaco Vamos allá con el primero, chicos 3, 2, 1 Le damos Jolín Vaya ruina, eh La tequendo ruina Vámonos Por favor, algo bueno No Desastre Segundo Hay 5 Solo monedas Tercero Vamos al cuarto Skin legendaria Siguiente y Hemos sido engañados Por lo menos nos han dado Juego demoníaco Dejas un rastro de fuego Que inflige daño a los enemigos No sé si prefiero el otro Prefiero el otro, creo, eh Creo que para Squeaky Es mejor el otro Vale, hay que ganar Dos partidas más Para abrir el siguiente premio Chicos Así que Concentración Porque de momento No hemos tenido suerte Vale Llevamos 7 victorias Una más Y nos ponemos empatados En el top 3 De locos Nos darían 15 premios gratis Y top 1 20 premios gratis Y es lo que queremos Chicos Vamos allá Evento nuevo En 3 horas Uh Vale Concentración Jugamos Ahí está Vamos A por la tercera victoria Seguida Concentración A ver qué pasa Contra quién jugamos Buah, son buenos, eh Tienen buen rango estos Edgar no me gusta Cuidado Y tienen a Juju Tienen a Juju Cuidadito, colega Vale No Son buenos, eh El de la Juju Este es bueno Me ha liado, eh El de la Juju Es muy bueno Vamos a tener un problema En esta Se me complica, chicos Se nos complica Hay que remontar, eh Hay que remontar Pero ahora mismo Lo tenemos mal Lo tenemos muy mal Ahora mismo Tenemos aquí Los demonios estos Que nos están reventando Cuidado Vale Uf Nos la han liado mucho, eh A la Juju Hay que darle pa'l pelo Es muy buena, eh Es que me revienta mucho, eh Me revienta mucho, chicos Llega de muy lejos Y me hace buen counter Y me hace buen counter, ella Cuidado Mal asunto Tengo que estar aquí Protegiendo No me mola esto, eh Y pillan ellos más Lo de las cosas demoníacas No Nos van a ganar, creo, eh Hay uno de los nuestros Que está allí pegando Vale, momento Buah Debería tener la última Nos matan Ay, que rabia Nos la han hecho, chicos La Juju Muy buena, eh Yo soy el que mejor ha jugado 26.000 daño Y 5 kills Los de mi equipo No eran muy buenos, eh Los de mi equipo Eran muy malos Y ellos eran buenos Vamos a por la siguiente Tenemos que ganar Las dos Dos más Para abrir Más premios demoníacos Concentración Focus Quiero abrir premios demoníacos Vamos Hay que conseguir esa skin legendaria Va Que no nos toque contra gente tan buena, tío Buah, es que son buenísimos Mira el rango que tienen No sé si podré contra ellos, eh Va a estar difícil, chicos Pero equipo Tengendo Podemos Hacerlo Cuidado Uy, uy Nos viene uno aquí ya Es que nos vienen muy encima, eh ¿Habéis visto? Nos vienen muy encima Vale Han muerto Ok Cuidado Vale Concentración aquí Vale Le hemos dado a este Al otro espíritu Perfecto Le da para el pelo Se muere, ¿no? No se muere nunca, tío ¿Esto qué es? Vamos, vamos, vamos Vale Estoy piándolo de los espíritus, eh Que se carguen a ese Perfecto Se lo han cargado Nice Mira, mira, mira Le he pillado Me lo cargo Nice Ok, ok, ok Le hemos reventado bastante Pero estoy flojo de vida, eh Ahí está Ahí está Muerto ese Perfecto Cuidado Mira, mira, mira Le he dado Me ha matado No Buah, estamos al límite Nos va a meter Venir esta por aquí Nos va a reventar Vale, espíritus ¿Vosotros podéis? Buah, tengo que cargarme esto Rápidamente, eh No, 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 no No Tío, soy el que más daño hace Y el que más kills hace Es que mi equipo Todo depende del equipo, tío Si no te toca un buen equipo Estás acabado, eh Qué rabia Nos queda solo un ticket Un ticket para empatar En el top 3, chicos Deseadme suerte Si gano esta Abriré otra demoníaca Abriremos otra demoníaca Vamos, por favor Equipotequen No podemos hacerlo No puedo mejorar nada más, ¿no? De mi brawler También es verdad que esta habilidad No me ha gustado mucho Pero es que esta Dejas un rastre de fuego Que inflige daño Vamos a probar esta Porque la otra no me está sirviendo de nada ¡Aaah! ¿Cuáles son mejores? ¿Las angelicales o las demoníacas? No tengo ni idea, eh Hay que averiguarlo Vamos allá Focus Me quiero comprar el pase de batalla, eh A ver cuántos likes dejáis Para que me lo compre Vale Es que son mejores ellos, creo, eh Son mejores, chicos Va, va, va Hay que ganar, hay que ganar Vamos, vamos Ahí están Mira, 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 mira Le he dado Le he vuelto a dar No se mule nunca, tío No se mule nunca este No, viene Edgar a por mí Estoy acabado No me lo puedo creer, eh Nos van a volver a dar pa'l pelo, amigos Nos van a volver a dar pa'l pelo Desastre, historia Desastre Terribles acontecimientos Vamos Ahí, ahí Les he dado, les he dado bien Vamos Dale caña, amigo Dale Ahí está Edgar viene a por mí Edgar viene a por mí No Al límite No sé si podemos resistir esta oleada ¿Podemos resistir esta oleada? No, no No podemos Al límite Al límite No Mayor daño Mayor número de kills Todo por los equipos, chicos Pues mira Como no ha sido mi culpa Ha sido culpa del equipo Me voy a comprar igualmente Los drops demoníacos Por vosotros Equipo seguiendo Podemos hacerlo Jolín Qué rabia, tío Nos hemos quedado cerca, eh Ahí está A un punto del top 1, eh Pero bueno, aún tenemos mañana Que nos dan 5 más Vamos a abrir los star drops Y, buah Tenemos que ganar Para que nos den más Mira, aquí nos dan gratis ¿En qué modo hay que jugar? Hay que jugar en algún modo de estos No, vale Pues vamos a jugar en el modo A ver un momento Vamos a jugar en otro modo Y nos dan gratis ¿En qué modo hay? Vale, en estos no hay En este, en atrapajemas En atrapajemas hay Vale, pues tengo una idea Vamos a hacer atrapajemas Con esta Y si ganamos 2 Nos darán uno gratis Y yo entonces Me compraré más Y así abriremos Un montón de premios demoníacos A ver si nos toca ya Esa skin legendaria De demonio Que no tenemos ninguna, eh Porque tenemos la de Zeus Pero no tenemos más Vale, los de mi equipo son buenos, eh Creo que esta la ganamos Ok, ok, ok ¿Quién os gusta más? ¿Squick o Meg? ¿Qué me decís, chicos? ¿Squick o Meg? Vaya reventada, eh Vaya reventada Vaya reventada, tú Mira, 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 mira Increíble reventada, eh Está totalmente reventadilla Buah, sí que dejó mucho fuego ahora ¿Os habéis dado cuenta? Vale Los tenemos ahí a todos Oh, me han tirado Me han tirado, chicos Cuidado Me han tirado del bot, eh Me tengo que volver a subir Pero para eso tengo que darle Vale, me subo al bot Ok, estamos arriba otra vez del bot Lo tenemos Tienen más gemas que nosotros ¿Cómo? ¿Quién tiene las gemas? Buah, las tiene aquí todas, eh Que no paran de pillar las gemas ellos Vale, vale, vale Ok, lo tenemos Ya está No pueden contra nosotros, chicos Están acabados Sí, señor Oye, pues eran buenos, eh Pero nosotros mejores Creo que lo he hecho bastante bien, eh Creo que lo he hecho bastante bien Ahora veremos La puntuación que hemos tenido En esta partida Vamos a ver Mayor número de kills 12 Y 72.000 de daño ¡MVP! ¡Vamos! Vale, una victoria más Y abrimos Las gemas demoníacas Vale, se supone que hemos avanzado En la cosa esta, ¿no? Hemos avanzado Vale, una más Y estaremos aquí Hay que llegar al final Let's go Vale, vale, vale Y en el siguiente vídeo Me gustaría probar algún brawler nuevo, eh Os leeré en comentarios Ahora os enseñaré los brawlers que tengo Tenemos que probar brawlers nuevos, chicos Equipo Tequendo Hay que concentrarse Buah, estos son buenísimos Esto nos van a reventar, eh Mirad al rango de este De locos Un rango totalmente absurdo Vale, cuidado Mira, 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 mira Buah, duro, duro, duro Estoy a punto de palmar Cuidado Vale, momento Estamos bien, estamos bien Vale, muerto ese Cuidado Cuidado Guau, guau, son buenos, eh Uno menos Ok Que no me dé Tengo la mayor parte de las gemas yo Tengo siete gemas Me tengo que esconder un poquito Tengo siete gemas, eh Podemos ganar Tengo siete gemas Cuidado Nos están acorralando, eh Mal asunto No me gustan Nos están acorralando Tienen nueve gemas ellos No me lo creo Están reculando, eh Nos van a ganar No me lo creo Nos ganan, chicos Nos han ganado, eh Íbamos todo el rato por delante Y en el último momento Es que mi equipo no ha hecho nada Mi equipo no ha hecho nada, tío Eran buenos Ya os lo he dicho al principio Pues nada Hay que hacer otra más Hemos perdido dos copas No te creo Vaya desastre He perdido copas, eh O sea, pierdes copas Vamos a por la siguiente Hay que jugar en este modo Bueno, también podríamos jugar en el modo supervivencia Supervivencia trío Vamos allá Me gusta este modo Praticando para luego cuando esté otra vez En el modo evento De torneo Vamos allá Si gano esta ya Abro el nuevo drop demoníaco Let's go Vámonos Buah Qué buenos son, eh Estamos complicados, eh Está complicado el tema El tema está complicadillo Ok Vale, llevamos una Juju Podría probar a Juju Debería hacer el segundo vídeo del día Probando a Juju Juguando Juju por primera vez Tiene bastante buena pinta, eh Me gusta Cuidado, cuidado por aquí A ver, crack ¿A dónde vamos? ¿A por este o a por estos? Uf, al límite Están a un toque esos, eh Están a un toque ¿Lo veis? ¡Guau! Concentración máxima Vale, uno menos ahí Me han tirado Me han tirado Me han tirado, chicos Me han tirado Lo tengo difícil ahora, eh Me van a reventar Me matan, me matan aquí Escóndete, crack Escóndete Escóndete, colega Colega, escóndete Corre Que solo quedas tú, tío No puedes morir Escóndete Pero escóndete Vale, ha revivido la Juju Vale, quedamos tres equipos aún, eh La cosa está complicosa Vamos a ver Si podemos reventar Ahí estamos Me han tirado, eh Me han tirado muy rápido Me han tirado muy rápido Porque me han hecho una emparedada ahí Confiamos en ti, Juju Diez segundos y reaparezco Si ganamos esta Me habrá carrileado el equipo La verdad La Juju no tiene mala pinta, eh No tiene mala pinta la Juju Vamos a probarla en el siguiente vídeo Yo creo Vale, reaparezco También reaparecen los de él, ¿no? Ha reaparecido este ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Vamos a abrir esos drops demoníacos! 57.000 de daño, eh Yo el que más daño Vale, 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 vale ¡Uh! Subimos copitas Racha No sé qué ¡Perfecto! Y nos dan uno ¡Oh! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Lo vamos a lograr! ¡Lo que yo quería! ¡Una skin! Habilidad estelar enchufado Cuando 8 bits Está cerca de su amplificadaño Se enchufará a él E incrementará su velocidad de movimiento ¡Ah! Bueno, no está mal Oye, nos ha dado una habilidad Por lo menos Bien, bien, bien Dentro de 4 Desblocaremos otro Pero ahora vamos a comprar Los que os he prometido Aquí está Vamos a pagar 67 más Equipo Tekendo Todos a dejar un like Y antes de terminar Un momento Vamos a echar un vistazo A los Brawlers Vamos a ponerlo por Eh... Rareza Tipo Novedad ¿Qué es lo importante aquí? Eh... Tipo Ah, tipo Si es killer o todo eso O tanque, ¿no? Y todo ese rollo Vale Frank tampoco lo he probado nunca ¿Cómo se pone por Calidad? Vale Eso es que es raro Y mítico Y todo eso, ¿no? Vale Entonces El surge No me acabo de gustar ¿Os acordáis? Aunque llevo racha de 10 Juju Aquí está Juju Deberíamos probar Juju, eh Juju Y también está Doug El salchicha Pero bueno Esta es de artillería Y me puede molar, eh Así que Si queréis que la pruebe En el siguiente vídeo Si veo mucho apoyo en este Y lo comentáis mucho Puede que haya doble vídeo diario Y después de este En un par de horas Publique el de Juju Depende de vosotros Y ahora sí Vamos a abrir aquí en la tienda Esto de aquí Pim pam pum Bocadilla atún Chequea que está suscrito Deja un like Código te queda en la tienda de Fornite Porque aquí aún no tengo código de creador Pero tendré pronto Y a ver si nos toca una skin Vaya birria Vamos a por la skin Esta es buena, esta es buena Esta es buenísima ¡Es buenísima! Bo diabólico Me ha tocado Supercel Make Concepto por betas ¿Qué? Me ha tocado Un aspecto diabólico ¡Mi primer aspecto diabólico! Mi primera skin diabólica Chicos ¿Y quién la tiene? ¿Quién es Bo? Pues que a Bo creo que no lo tengo A Bo creo que no lo tengo No es broma ¿Qué personaje es Bo? Vamos a mirarlo O sí que lo tengo Buah, es que hay tantos Que aún no me sé los nombres ¿Vale? Perdonadme Buah Vamos a ver, vamos a ver Me han dado otra habilidad demoníaca A ver de qué se trata Vamos a comprobar Sifón Cuando infliges daño a los enemigos Creas energía que te cura a ti Y a tus aliados demoníacos Vale Bien, me gusta Vamos a ver qué personaje es Bo Bo, 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 Bo ¿Puedes ser que no lo tenga? Estoy flipando un poquito, ¿no? ¿Dónde está el Bo? Ahora es que no me he dado cuenta y no lo he visto Y sí que lo tenía Pues sí que lo debo tener, porque no lo veo Te quedé en dos castigos, a ver Primo, Cold Bull, Ball, Rapp, Trap, Trap, Jesse, Ochovi, Rico Penny, Good, Jack, Bo Vale, es el del arco Es el del arco Cuidado, ya sé cuál es Vale, 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 vale O sea, es este típico del arco Este es bastante bueno, eh, bueno, veo mucha gente usándolo Es un buen arquero Guapos, tiene skills muy guapa, eh La de los transformers están increíbles, la verdad Me encantan La de los transformers, pero el demoníaco Está bastante guapo, ¿qué nota le ponéis? El 1 al 10, yo, bueno, le voy a dar Un 6, para ser mi primera skin demoníaca No me gusta tanto, es un poco cavernícola Bueno, por lo menos nos ha tocado Una skin demoníaca, chicos Dejad un like, suscribiros al canal Y en el próximo probaremos A Juju La mítica o legendaria Nos vemos, hasta luego